Es el concepto que tenemos de nosotros que es iglesia, no es el concepto de Dios, como tantas otras palabras que hemos ido cambiando a lo largo del entendimiento que ha venido al cuerpo. Pero entendemos que esto va a ir cada vez progresivamente a un entendimiento mayor y a una mayor exactitud que es lo que queremos lograr a través del entendimiento del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de iglesia, es una de las palabras que muchas veces, mucho se ha usado, pero muy poco se ha entendido. Y creo que en estas jornadas, a través de cada apóstol que va a venir, cada persona que va a poder ministrar, al final de todo vamos a tener una exactitud mayor y un entendimiento mayor. Por eso, reincido en algunas palabras que se dijeron ayer, abramos nuestros ojos, nuestro corazón para abrazar esta verdad y para poder llegar a entender con mayor exactitud lo que Dios quiere. Amén. Ahora, yo necesito dejar de pensar, cuando hablamos de iglesia, no hablamos de algo físico. Acuérdense que estoy poniendo una base ahora mismo. En la vida del nuevo pacto, no estamos hablando de iglesia en una estructura de edificio o de un material determinado, sino que estamos hablando de una casa espiritual que ayer se nos compartía, que esa casa espiritual somos cada uno de nosotros y que el apóstol Pedro nos habla acerca de que somos esas piedras vivas, que somos edificados como casa espiritual. Por eso, cuando hablamos de iglesia, hablamos del cuerpo y de la extensión de Cristo aquí en la tierra. O sea, necesitamos entender en este entendimiento que está viniendo que hemos sido salvos. La gente muchas veces dijo, bueno, he sido salvo y me voy al cielo, aleluya. Y por ahí se cantaron las canciones, se acabó el problema, se acabó todo y yo quiero irme con él. Yo quiero irme con él. Yo sé que usted no la cantaba, yo la cantaba antes, pero... Entonces, muchas veces pensamos que la salvación o el recibir a Cristo y ser salvo es para irnos al cielo. El que nosotros podamos ser sanados, el que podamos ser liberados, es para otra vida más allá. Pero en realidad, cuando hemos sido salvo, no es para decir que vamos al cielo, sino con una mirada y un enfoque en que la iglesia sea edificada de acuerdo como se enseñó ayer en el diseño y conducirnos en el acuerdo del protocolo que Dios dejó establecido. Por eso, cuando hablamos de esta impartición de Cristo que se nos fue dado, este Cristo interno, tiene como fin o como propósito producir lo que es, según el lente o la mirada de Dios, una iglesia gloriosa. Diga conmigo, Dios quiere producir en nosotros un entendimiento de esa iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa es aquella que manifiesta la imagen real de Cristo mismo, ese Cristo que realmente fue impartido en nuestras vidas. Por eso, el propósito de que conozcamos y que experimentemos la vida divina y eterna que se nos fue impartida, no tiene que ver con metas personales, metas individuales. Lo que tiene que ver es cómo podemos edificar mejor la iglesia y cómo hacer que esa iglesia pueda ir avanzando, desarrollándose y este evangelio glorioso puede avanzar por medio de la iglesia y a través de la iglesia dar a conocer su vida. Por eso es importante entender y poner base de un entendimiento mayor en nuestras vidas, porque cuando hablamos nosotros como predicadores, muchas veces hablamos de Dios, hablamos del hombre, hablamos de la vida, hablamos de la luz, hablamos del amor, hablamos de tantos temas que pueden ser muy buenos para el cuerpo. Pero en realidad es todo esto de lo que hablamos tiene como finalidad un solo propósito y es la edificación de la iglesia. No tiene que ver con asuntos personales, no tiene que ver con asuntos de gloria humana, tiene que ver en cómo yo asumo esa responsabilidad que se me dio a través de esa gracia ministerial, a través del cuerpo de Cristo para ir edificándonos mutuamente, ir caminando en este edificio glorioso que el fundamento es una persona y es llamada Cristo. Ahora, yo soy alguien que me gusta ser muy práctico en todo lo que, o trato de poder dar una practicidad en todas estas cosas, pero necesitamos asimilar esto más que una práctica, asimilarlo a nuestro espíritu y retenerlo a nuestro espíritu. Pero a modo de un entendimiento mayor, si tenemos una visión correcta de la iglesia, entonces estaremos mirando tres enfoques o ángulos principales. Y esto es lo que yo quiero compartir en un momento ahora, porque muchas veces tenemos enfoques o formas de ver la iglesia que están lejos de lo que Dios considera que nosotros miremos la iglesia. Entonces, nosotros necesitamos entender que esa mirada que tenemos que tener es la misma mirada que Dios nos está mostrando. Y necesitamos entender que cuando hacemos la mirada a algo, en este caso lo que es la iglesia, estamos hablando desde una mirada de algo no urgente, sino que es algo importante. Necesitamos entender iglesia no como algo urgente, necesitamos entender iglesia como algo importante en cuestión también de generaciones. Sabes, cuando yo podemos definir esta palabra urgente o importante, pero la más sencilla expresión, o podemos decir la más sencilla para poder entenderlos todos, es que cuando hablamos de algo urgente, hablamos de algo inmediato, de ahora. Por eso, muchas veces se han tratado de solucionar problemas momentáneos. Yo le digo, se han tratado de poner parches a la iglesia. Y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Y es algo momentáneo. Vamos a hacer esta reunión, vamos a hacer lo otro. Y son parches. Y Dios quiere sacarnos de esa vida, se dice, emparchada. De tantos parches que hemos puesto a la iglesia que nada tiene que ver con esta construcción que estamos teniendo o queriendo tener. Porque la mirada de Dios no es que tú mires la iglesia como algo urgente, sino que llegues a mirar la iglesia como algo importante, determinante de cara a futuro y de cara a las generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque no podemos evitar o evadir o salir de esta responsabilidad que tenemos a nivel generacional. Por eso, desde el punto de la mirada que tenemos que mirar la iglesia, es como algo importante a solucionar. Por eso, estos días van a ser días donde vamos a estar expuestos a esto. ¿Para qué? Para que tomemos con mayor seriedad lo que es la iglesia. ¿Y a dónde tiene que direccionarse la iglesia? Lo segundo que quiero decirles es que cuando hablamos de esta mirada de Dios con respecto a la iglesia, desde la mirada de Dios, Dios anhela que la iglesia sea edificada y no derribada. Dios nunca nos llamó a ser personas que estemos para derribar. Y cuando hablamos de derribar, muchas veces la gente dice, bueno, está criticando, está murmurando. ¿Sabe lo que es derribar cuando nos salimos del diseño? Y lo que ayer se nos habló del protocolo de Dios que Dios tiene para la iglesia. Entonces estamos yendo a un lugar de derribar la iglesia. Porque aquí se trata de cómo se está construyendo, cómo se está edificando esa iglesia. Y lo tercero, la mirada que tenemos que mirar y lo que dije al principio que va conectado, es que desde la mirada de Dios, Dios está mirando su iglesia en términos generacionales. Y voy a añadir algo más, multigeneracionales. O sea, Dios no está pensando en nosotros, en nuestras buenas ideas, en nuestro buen pueblo feliz. Dios está pensando mucho más allá. Siempre que yo estoy hablando a la congregación que Dios por gracia nos dio a pastorear, no estoy mirando las personas que están sentadas en un lugar. Escuche, cuando usted tiene la mirada a nivel generacional, usted ve por lo menos de esa gente que está sentada, usted por lo menos debería ver cuatro veces más, por mínimo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando a los que están sentados solamente, sino que estamos hablando a las generaciones que vienen detrás nuestro. Y si hay algo que tenemos que crecer, es el entendimiento generacional. Porque por años, muchas veces se ha construido una iglesia basada en el tiempo momentáneo, en el urgente, pero no nos enfocamos en lo importante, en qué va a ser de las próximas generaciones. Por eso las anteriores generaciones se han muerto, porque no se le ha dado una continuidad de mentalidad generacional. Pero gracias a Dios por el entendimiento que está viniendo en este tiempo, porque estamos entendiendo que no se trata de nosotros, no se trata de lo que estamos viviendo hoy solamente, se trata de lo que viene detrás nuestro, se trata de las generaciones que van a seguir formándose, educándose y entendiendo lo que es verdaderamente la iglesia, el cuerpo real de Cristo, para manifestar todo lo que tenemos que manifestar aquí en la tierra. Por eso no podemos dejar a las generaciones futuras formas. Porque lo que se ha copiado de una generación a otra son formas. Son formas de hacer las cosas, sino que tenemos que aprender a construir con una mentalidad que si algo vamos a dejar a la próxima generación, es un mayor entendimiento de la vida que portamos y de lo que realmente es iglesia. Porque Dios no está, vuelvo y repito en esta palabra, Dios no está pensando solamente en nosotros, Dios está pensando en todo lo que está detrás. Por eso hay dos cosas básicas que necesitamos entender en términos de lo que es iglesia y avanzo. ¿Por qué? Porque iglesia es el propósito eterno de Dios mismo. Iglesia, para los que están tomando nota, decirles que estas dos cosas básicas van a ser importantes de refrescarlas, es que es el propósito eterno de Dios mismo. La iglesia no llegó a existir por casualidad, sino que fue planeada desde la eternidad. Dios planeó obtener un cuerpo corporativo en lo cual Él pudiera impartir su naturaleza y a este cuerpo se le llama su iglesia. Por eso es necesario entender que su iglesia es el centro del plan eterno de Dios. Y lo segundo que tenemos que ver, que en medio de todo este enfoque de iglesia es la vida de Cristo como esencia misma de la iglesia. Por eso no podemos nunca separar vida de Cristo de iglesia. No podemos separar cuando hablamos de la vida de Cristo y aislarla fuera a la iglesia por otro lado. Por naturaleza, en un sentido, por algo que se nos ha implantado muchas veces y tenemos que comenzar a renovar nuestra forma de pensar. Pero el hombre muchas veces particiona cosas. Dios es una cosa. Por eso cuando la gente habla Dios, Jesús, Espíritu Santo, o sea, espíritu, alma, cuerpo, o sea, la tendencia es particionar. Y Dios nunca está con el tema de particionar. Dios ve un todo. Dios ve la iglesia como su cuerpo. Dios ve la iglesia como su iglesia. Dios ve su iglesia como algo corporativo. Y necesitamos crecer en esto. Y es algo importante. ¿Por qué? Porque no podemos. Por eso una iglesia sin su vida no es iglesia. Voy a repetir esto. Una iglesia sin su vida no es iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia sin su vida es una iglesia sin la esencia para cumplir todo aquello que fue llamado a cumplir en la tierra. Porque lo que te hace llevar a cumplir el propósito eterno no es esta palabra solamente iglesia, sino lo que genera el buen funcionamiento de esta iglesia y es la vida misma de Cristo funcionando a través de ella. Por eso cuando hablamos de funcionar como la iglesia que Dios quiere, hay cosas que voy a hablar y para algunos quizás sea repetición, pero está bien, no hay ningún problema. Pablo llegó a decir, para mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Y para ustedes es mucho provecho. ¿Y sabe lo bueno que nos hace la repetición de las cosas? Es muy provechoso para nosotros. Pero cuando hablamos de funcionar como la iglesia que Dios quiere, se requiere de cuatro cosas fundamentales y es conocer la vida que portamos. Muchas veces no invertimos tiempo, no gastamos, invertimos. Porque una persona inteligente va a invertir, no va a gastar. Yo invierto tiempo en conocer la vida. Y en ese conocer la vida es lo que la palabra dice, conoceremos y persistiremos en conocer. O sea, no es solamente lo que tú conoces, sino lo que necesitas seguir conociendo. ¿Sabe? Por años muchas veces la gente dice, ah, yo esto ya lo conozco. ¿Conoce el hermano ya lo conozco? Ok. Entonces, ya lo conozco. Usted habla y le dice, no, pero esto ya lo sé. No, pero esto ya lo conozco. No, pero esto... Entonces, todo esto se vuelve en contra de la destrucción misma de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente necesitamos conocer en tiempo presente, sino que conocer debe ser un presente continuo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la vida y hablamos de la vida de Cristo, no hablamos de algo temporal. Hablamos de algo eterno. Y como es algo eterno, deberíamos conocer eternamente. Pastor, quiere decir, cuando me muera voy a seguir... Y va a tener que seguir conociendo. Porque nunca, nunca se acaba esto. Mire qué interesante que Pablo, a casi al final de sus días, él llega a decir, no lo ha alcanzado todo todavía. Todavía tengo que conocerlo y aún quiero conocerlo más. Y el poder de su resurrección y el apadecimiento... O sea, para llegar a ser igual en su muerte. O sea, él estaba con la meta constantemente, quiero conocerlo más. Y ya estamos hablando de un Pablo que ya había transicionado muchos años, que había establecido iglesia. Pero lo que más le importaba a él no era solo el tema de personas que eran activadas, sino que lo que más importaba en modo personal era quiero conocer más de la vida que portamos. Si hay algo que en esta generación tenemos que levantar con fuerza es el tema de conocer y persistir en conocer más de la vida, de qué se trata esta vida que portamos, de qué se trata, cómo yo puedo conocerlo más. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú conoces, esto me va a llevar a un lugar, a un segundo lugar, y es amar la vida. Nunca vas a amar algo que no conoces, pero el día que comiences a conocer la vida que portas, esa vida que estás conociendo, esa vida te va a seguir enamorando cada vez más. Y cuanto más lo conozcas, más enamorado vas a estar de la vida. No vas a querer hacer otra cosa, sino que amar la vida, amar la vida que portas. Por eso cuando comenzamos a conocer, por eso es importante entender esto, porque el funcionamiento de cómo tiene que ser la iglesia de hoy se requiere estas cosas con mayor seriedad. No es, bueno, voy a conocer un poco después de algunas notas que he tomado. No, se trata de algunas notas, se trata de encerrarte. Y lo que la palabra nos enseña, de ser diligentes. Porque para esta vida necesitamos ser diligentes, ser cuidadosos en estudiar lo que Dios nos mandó a hacer, porque no podemos hacer algo que no conocemos. Por eso, esto me va a llevar a amar la vida, pero esto me va a llevar a otro lugar, que es proteger la vida, porque todo lo que tú amas, proteges. ¿Qué me dice que tú amas la vida? Que portas, porque vas a proteger la vida. Y aquí hay algo que para mí me ha golpeado muy fuerte mi espíritu, y es que estas cosas me van a llevar a un lugar que es el preservar la vida. Y es lo que venimos hablando al principio, porque preservar la vida no es lo mismo que proteger la vida. Porque mientras la proteger la vida está hablando de uno mismo en un sentido, cuando hablamos de la palabra que estoy hablando de preservar la vida, estamos hablando de cómo yo hago que esta vida pase a nivel generacional, de continuidad. Por eso la iglesia no podemos separarla de la vida misma. Y lo último, ¿qué nos va a llevar a estas cosas? Entonces sí, nos va a llevar a manifestar la vida. La gente dice, yo quiero manifestar la vida, porque somos iglesia, y como iglesia somos responsables de manifestar lo que tenemos. Pero ¿cómo vas a manifestar algo que no conoces? ¿Cómo vas a manifestar algo que realmente no amas ni cuidas? Yo una vez lo dije en muchas ocasiones cuando enseño esto, uno de los mayores ejemplos tiene que ver con una mujer que está embarazada. Una mujer que está embarazada, su meta y su objetivo son estas cosas. Primero quiere conocer, a ver, cómo es eso que se está formando dentro. Cuando uno, la mujer empieza a investigar y empieza a ver, si son fanáticos de San Google, van a San Google, y el primer mes, ¿qué pasa? El segundo mes, ¿qué pasa? El tercer mes, ¿qué pasa? Entonces van conociendo, porque quieren conocer la vida, esa vida que no han experimentado antes y ahora la están experimentando dentro suyo. Pero ¿sabe lo que va a llevar ese conocimiento? Va a llevar a un punto de amar lo que portan. Por lo tanto, eso va a llegar a un lugar de ¿qué? De proteger, porque una madre que ama va a proteger. Por eso usted sabe esto, que cuando una mujer va a agacharse, lo primero que se agarra la barriga. ¿Por qué? ¿Cuál es la mentalidad de esa madre? ¿Quiere proteger? Es más, cuando comenzamos a descubrir esa vida como iglesia que portamos, hay algo que necesitamos entender. No solamente yo debo cuidar la vida que porto, pero en la medida que yo empiezo a cuidar la vida que porto, soy más consciente para poder cuidar la vida de mi hermano también. Y eso se le llama una iglesia con una mentalidad corporativa, que ya no estás pensando en la vida tuya, sino que ahora trasciende y tiene que ver con la vida, cómo está la vida de mi hermano, cómo está siendo edificada la vida de mi hermano. Y lo que nos reúne aquí es el interés corporativo, no el interés individualista, porque lo individualista no pertenece al pacto que vivimos. El pacto que estamos es un pacto corporativo. Y si Dios va a hacer algo, más vale que comencemos a cambiar el sistema y comenzar a pensar que Dios va a hacer algo y lo va a hacer a través de su iglesia. Entonces voltees a su hermano y dígale, yo soy la iglesia y tú necesitas de mí también. Ahora, cuando yo estoy hablando de conocer, de amar, de proteger, de preservar y de manifestar la vida, escuche, todo esto se tiene que hacer con una mentalidad de Juan 15. No tiene que ver con algo esporádico. Tiene que ver con una mentalidad de permanencia. Si hay algo que hemos aprendido en esta temporada, no es solamente hacer algo, sino permanecer en algo. Porque nada da continuidad generacional si no hay permanencia. Por eso si usted va a encontrar cuando Jesús está hablando acerca de la vid y todo lo que tiene que ver con esta escritura, usted va a encontrar que hay un común denominador y es la palabra permanecer. Muchas veces hablamos de la palabra fruto. Y aunque en la Biblia podemos hablar, estos pasajes nos hablan de fruto, de mucho fruto, de más fruto. Pero en realidad el fruto viene o el fruto es una constancia. La gente va buscando el fruto y deja lo que es la raíz. Y la raíz para llegar a ese fruto es un estado permanente en nuestra vida de obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. Entonces cuando hablamos de lo que es entender iglesia a través del lente de Dios y cómo funciona todo esto, tiene que ver con una mentalidad de permanencia. Si usted termina, después de terminamos estos días, usted se va a casa y usted no le da continuidad. Entonces todo esto que se ha formado, todas las inversiones que usted ha hecho, no van a, porque el fruto tiene que ver cuando tú le das permanencia en lo que estás oyendo. ¿Amén? Bien. Volvamos de nuevo, por favor, a Primera de Timoteo. Capítulo 3. Si me lo puedes dejar ahí. Dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Cuando hablamos de la iglesia, vuelvo a repetir esto, hablamos de su cuerpo. Cuando hablamos de su cuerpo, no podemos separar cabeza de cuerpo. Porque si usted ve un cuerpo sin cabeza, usted sale corriendo. Y la iglesia que Dios está construyendo, que llega el momento de un mayor entendimiento que está viniendo, escuche, es una iglesia que hay una combinación, una conexión perfecta entre la cabeza y el cuerpo. Y esa es la iglesia que Dios está queriendo que resurja, que ya en el plan y en el ojo de Dios ya está. Simplemente que tenemos que nosotros verlo. Y gracias por la luz que está viniendo. Porque a mayor luz, mayor entendimiento de hacia dónde queremos, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Por eso cuando hablamos, y hoy no me va a dar tiempo para hablar esto, pero sí quiero poner una base hoy. Y quizás la próxima vez vamos a compartir la siguiente parte. Pero déjeme llevarlo a esto. Cuando hablamos de fundamento, quiero hablar de algo importante que dice aquí, fundamento de la verdad. Pero quiero definir fundamento, quiero definir verdad y quiero definir amor. ¿Por qué? Porque si vamos a entender el diseño de acuerdo a Dios, cuando hablamos acerca de estas cosas, y en la temporada que estamos viviendo, y aún se nos habló en otras ocasiones de estas cosas, del fundamento, pero el propósito de estar fundamentados, como dice la palabra, en la verdad, es que la vida fluye cada vez más en su iglesia que en su cuerpo. A ver, la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero nunca puedes llegar a ser columna y baluarte de verdad si no hay un fundamento que me dice que puedes llegar a ser columna y baluarte de la verdad. Por eso cuando hablamos del propósito de estar fundamentados en la verdad, tiene que ver para algo, y es que esa vida que venimos hablando pueda ir fluyendo a través del cuerpo. Por eso a mayor vida o a mayor entendimiento del fundamento de la verdad, entonces mayor vida fluyendo, porque aquí se trata de no solamente conocer, sino cómo hacer que esa vida pueda ir fluyendo cada vez más. Porque acuérdense que el fin de todo son las naciones de la tierra. Empieza en una casa, continúa en una congregación, pero el final es cómo yo hago para que desde casa fluya la vida, continúe en congregación la vida. Pero ahí no se para, porque ¿dónde tenemos que llegar? A las naciones de la tierra, porque esto se trata de que el evangelio pueda avanzar, y no se trata de que va a avanzar con tres o cuatro, perdónenme la expresión, con cuatro o cinco iluminados. Esto va a avanzar a través de la vida abundante del cuerpo que fluye desde tu casa, desde tu casa es donde fluye la vida. Por eso una de las cosas que necesitamos entender y como se nos ha enseñado en este tiempo, es que lo único que puede frenar que esa vida fluya en la iglesia es el engaño. Vidas buenísimas, pero buenísimamente engañados. Porque lo que va a frenar, por eso si hay algo que podemos ver en la vida del apóstol Pablo, lo que más, él no temía nada, no temía ni al sistema romano, no temía a los judíos mismos que algunas veces lo dejaban casi como muerto, y a unas cosas raras ahí, no temía nada de estas cosas. Pero cuando usted va a encontrar, hay un temor que a él le vino, y es que la gente pudiera ser engañada. Por eso la expresión que dice, temo que como la serpiente engañó Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, déjeme definir, por favor, vamos atrás un momento. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de principios donde se asienta una cosa. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de la razón principal o el motivo que pretende afianzar algo con seguridad. Cuando hablamos de fundamento, hablamos de algo donde se apoya un edificio o otra cosa. Si algo he descubierto a lo largo del tiempo, un poquito, es que Pablo está hablando de todo lo que tiene que ver construcción, con construcción, cuando él era un vendedor de tiendas y un entendido en la ley. Pero quizás de construcción física no es que conocía mucho. Pero por alguna razón vino un entendimiento mayor y sé cuál es esta, es dejarnos lo que hoy estamos enseñando. Por eso, cuando viene un entendimiento de entender de qué se trata este fundamento, este fundamento tiene que estar basado no en algo, sino en alguien. Entonces, cuando hablamos de fundamento, hablamos de un principio o cimiento que se apoya a un edificio. Por eso, lo que más tarda, se dice que lo que más tarda en un edificio para que se vea son las bases, son el fundamento. Por eso, una iglesia, el tiempo que va a tardar, el tiempo mayor, tiene que ver con poner fundamento. Y es lo que se nos habló ayer. Y el apóstol lo declara, que él viene para poner ese fundamento como apóstol. No es el fundamento, viene a poner el fundamento, que es diferente. Porque el fundamento, él lo expresa. El fundamento está firme, el fundamento es Cristo mismo. Entonces, necesitamos entender esta palabra de estar fundamentados, ¿en qué? En la verdad. Y debemos entender verdad, como muchas veces se nos estuvo hablando, que tiene que ver con un concepto, no como concepto, sino como persona. La verdad, si usted está tomando notas, por favor, sí me gustaría que pudiera apuntar esto. La verdad es la realidad de Dios. El apóstol nos había compartido hace unos cuantos tiempos atrás que la verdad tiene que ver con algo que subyace debajo de la apariencia. Pero quiero que usted entienda, por favor, que cuando hablamos de la verdad, hablamos de algo eterno, no de algo temporal. Por eso, no hay verdadera verdad fuera de Cristo. Gracias. Porque necesitamos estar construyendo nuestra vida y la iglesia, que es la columna y el fundamento o el baluarte, el defensor de la verdad, lo puede hacer posible por causa de que en nuestra vida hay algo que es incorruptible y es la persona de Cristo como fundamento estable y sólido, que no se va a caer ni se va a deshacer. ¿Amén? Por eso el propósito de estar fundamentados en la verdad, escuche, no es otra cosa que la vida pueda ir fluyendo en nosotros. ¿Dónde Dios quiere llevarnos ahora a que como iglesia podamos llegar a tener un entendimiento de cada palabra, de cada palabra que se nos da o se nos enseña bien a nuestro espíritu, que podamos crecer en el entendimiento de esta verdad? Y oro en mi espíritu para que esta mañana usted pueda entender de qué se trata aún más en tu espíritu. Hay cosas, creo tanto, que hay cosas que pueden ser enseñadas. Y claro que lo se va a hacer. Pero déjeme decirte algo. Cuando hablamos de fundamento, el fundamento no lo podemos enseñar. Uno, dos, tres, cuatro. El fundamento es impartido. Si tú tienes la vida de Cristo, entonces tienes este fundamento en ti. Porque no se trata de algo teórico, se trata de la vida misma, de Dios moviéndose en ti y a través de ti. Por eso cuando hablamos de que cuando crecemos en un entendimiento de la verdad, estamos dejando menos espacio a que el engaño avance. Una iglesia, me deja decirle algo, una iglesia que, quédese con esto, que permanece en la verdad, el engaño no tiene un poder vigente. Por eso es que constantemente tenemos que estar expuestos al conocerlo, al entender. Como iglesia fuimos llamados aquí. No fue llamado los que enseñan, los que predican. Escuchen, fuimos llamados, todos fuimos llamados. Aquí no se trata de uno o dos, se trata del cuerpo. Por eso solamente quiero darles algo en estos minutos que me quedan ahora. Que más vida fluyendo es cuanto más consciente soy del fundamento que tengo. ¿Por qué? Porque uno es gobernado, uno es gobernado por el fundamento que tiene. Mi gran pregunta es, ¿dónde estamos fundamentando la iglesia? Y acuérdense, cuando hablamos de iglesia no hablamos de estas paredes. ¿En dónde está fundamentada? Y el efecto, y esto es fundamental que usted pueda verlo. Simplemente se lo voy a dar y que más adelante usted puede ir estudiándolo cuidadosamente, darle continuidad a esto. Pero el efecto de estar fundamentado en la verdad con una mentalidad de permanencia, da como efecto que nos mantengamos fuertes. Usted quiere ver una persona fuerte en el espíritu, es una persona que se mantiene permaneciendo en la verdad. Exteriormente pueden venir malas noticias, pero dentro suyo. Por eso usted va a encontrar gente que la vida está fluyendo y todo lo que está alrededor es en contra. Usted dice, ¿cómo puede ser que este hombre, todas las cosas van en contra? Y usted está hablando como si no le hubiera pasado nada. Porque cuando tu vida está fundamentada en la verdad, el engaño no opera en ti. Dos, te mantiene vivo. El estar fundamentado en la verdad te mantiene vivo. Voy a ir rápido porque quiero darle estos puntos. Me mantiene lleno de vida. ¿Para qué? Para soñar los sueños no míos, los sueños de Dios. Hemos entendido en esta etapa que ya no se trata de nosotros, se trata de Él. Que ya no se trata de nuestro plan, sino el plan de Él. No se trata de un propósito, se trata de su propósito. O sea, cuando el fundamento de vida es la verdad, como ende de iglesia, entonces eso me va a mantener lleno de vida. Me mantiene en un estado de, escuche esto por favor, me mantiene en un estado de corrección para no entrar en corrupción, que es producto del engaño. ¿Sabe lo bueno que es estar fundamentado en la verdad? Que la misma verdad te va a corregir, pero esa corrección es para preservarte de la corrupción. Por ejemplo, gente que se ha salido de la verdad se corrompe. Pero mientras tú te mantengas en ese fundamento estable, sólido, que tiene que ver con la verdad en sí mismo, escuche, la corrupción no puede entrar en ti. A lo mejor está alrededor tuyo, pero dentro tuyo no va a entrar. Porque estás tomando una fuerte decisión de como iglesia poner esto como base y fundamento de tu vida. ¿Sabe cuando el fundamento de la verdad está en ti como iglesia? Lo que va a hacer es cambiar tus valores y tus prioridades. En la medida que crece el entendimiento del fundamento también van a crecer el entendimiento de los valores y las prioridades. Lo que tú antes le dabas mucho valor, ahora no es tanto. Pablo, puedo ir a reincidir en el ejemplo que dije anteriormente. Cuando Pablo decía, las cosas que yo he valorado antes, hoy las tengo por basura. Sus valores habían cambiado. Ya no era tan prioritario saber otras cosas, conocer otras cosas. Ya sus prioridades habían cambiado. ¿Por qué? Porque en él estaba siendo revelado constantemente ese fundamento de la verdad. Otro punto importante es que cambia la razón por la cual yo vivo. O sea, cuando tenemos como fundamento la verdad, el tema de vivir ya no vivimos para nosotros. Por eso, si algo que se nos revela el fundamento de la verdad es aprender a morir. Yo sé que no es una buena palabra para muchos, pero necesitamos repetirla en esta generación. Porque antes que la vida fluya, tiene que haber muerte. No hay vida fluyendo si no hay muerte primero. Y esto es lo que mucha gente no quiere escuchar. Porque vivimos en una sociedad que nos habló de mucha vida, pero una vida no verdadera, sino una vida temporal. Una vida basada en algo externo y no de algo interno. Entonces, cuando hablo de esto, es que lo último que quiero darles es esto. Es que el carácter de Cristo es formado constantemente y permanentemente en ti. Por eso, fundamentados, como decía aquí, que somos columna, evaluarte de la verdad o fundamentos de la verdad, tiene que ver qué es lo que nos está gobernando. Porque fundamentados en la verdad, en la vida misma de Cristo que me gobierna. Yo necesito entender que cada persona o cada individuo es gobernado por el fundamento que tiene. Por eso, el fundamento es la base del poder que opera en la vida de la iglesia. ¿Me puede decir esto, por favor? El fundamento de la verdad es la base del poder que opera en la vida de la iglesia. Por eso, fundamento no es algo que digo, sino algo que se imparte y se vive por la vida del Espíritu. Por eso, cuando Pablo habla en Primera de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 4 y 5, dice, Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada o fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso, toda nuestra vida debería estar sujeta al fundamento real que es Cristo y no los hombres o el sistema humano. Quiero terminar con esto. Hace un tiempo atrás comencé a ver esto un poco más detenidamente y quizás como muchos de ustedes se ha hecho un lenguaje de vida. Pero atención con esto, porque ese lenguaje, si no lo cuidamos en una conciencia correcta, se puede convertir en un hablar religioso. Hemos escuchado la palabra constantemente Cristo. Y entonces, ahora todos le agregamos la palabra Cristo. Porque es como una, en vez de decir amén, como decíamos antes, amén, 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 ahora le decimos Cristo, Cristo, Cristo. Un tiempo estaba en la iglesia y hablando así con algunas personas me dice, yo le digo, ¿qué es la verdad? Y me decía, Cristo. ¿Qué es la paz? Cristo. ¿Qué es el gozo? Cristo. Entonces, es como que todo lo, y aunque es verdad, no estoy quitando esto, pero la gente se ha convertido esta palabra muy livianamente. Y necesitamos entender que Cristo es realmente el fundamento, como cantamos muchas veces, el fundamento eterno. Y quiero dejarlo con esta expresión, yo no sé si multimedia me puede hacer esto, pero no pasa nada, pero simplemente apúntelo en esta definición que yo le doy ahora. Pero si usted apunta, apunta a Cristo, el signo más, para entenderlo mejor, nada, igual, el signo igual a todo. Cristo más nada, igual a todo. Y por esta regla que estoy hablando, me lleva a la segunda, que es todo menos Cristo igual a nada. ¿Por qué? Porque Cristo más nada es igual a todo, pero todo menos Cristo es igual a nada. ¿Sabe lo que significa esto? Lo que dice la palabra. Cristo es el todo, y me gusta esta palabra, y en todos. Si hay algo que tenemos que ver como iglesia, no solamente es tener una amplitud mayor, sino que este fundamento, donde se edifica la iglesia, donde se va a seguir construyendo ese fundamento, por más que crezca numéricamente la iglesia, por más que crezca este fundamento, no se va a destruir, porque este fundamento es eterno. Y la iglesia es su cuerpo, columna y baluarte de la verdad. Les amo, les bendigo. Pasa a todos.